Vamos hoy con otro crimen, un crimen de Estado, que es el de la guardería ABC, que incluso ha señalado el ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha habido una operación de Estado, hubo una operación de Estado en 2010 para tratar de encubrir la verdad respecto de esto, una operación exitosa, por cierto, porque la investigación del ministro Arturo Saldívar, entonces no era el presidente de la Corte, apenas había llegado a este alto cargo, tenía dos meses de haber asumido esta investidura, y le dieron esta investigación, después de haber estado en una primera reunión con padres y madres y familiares de menores de edad que fallecieron o que resultaron heridos en este incendio, más de 150, pues dijo ni un paso atrás, así le dijo a su ponencia, a todos sus ayudantes, y así fue como lo ha llevado hasta nuestros días, pero otros, otros ministros, ocho de ellos, no tuvieron esta misma actitud en esa, en ese momento, Erika, y se trata de José de Jesús Botiño Pelayo, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cosío Díaz, Luis María Aguilar Morales, Guillermo Ortiz Mayagoytia, quien era en aquel momento presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Fernando Franco González Salas y Sergio Armando Valls Hernández, así como Margarita Luna Ramos. Estos ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvieron una actuación deplorable en aquella discusión, y pues lo que resultó de eso fue la impunidad total para los responsables de este crimen. También recordar que aquel 9 de junio de 2009, 49 bebés, perdón, 5 de junio de 2009, estos 49 bebés de entre 10 meses y 4 años de edad fallecieron en este incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, y otros 104 resultaron heridos, más de 70 de ellos pues con situaciones graves para su salud que todavía tienen repercusión hasta la fecha, con sus pulmones dañados o su piel o algunas otras secuelas de haber estado en esta conflagración. Pues ese es el contexto en el que se dio esta operación de estado. Así es, un contexto que ha tenido que retomar la, pues sí, esta administración para llevar a cabo una demanda. Se le preguntó al presidente en su conferencia de prensa matutina sobre esto, tú tuviste oportunidad de hacerlo, y bueno, ahí ya se hablaba de que se estaban retomando parte de este proyecto que tenía el ministro Saldívar en aquel entonces para pues exigir justicia por parte del Estado mexicano y que las cosas no quedaran impunes. Esta vida arruinada a 49 familias, 49 padres de familia y a pues más de un ciento de niños que ahora viven con secuelas por este incendio que pues vimos también en algún momento fue por negligencia Nancy, porque había papeles en una bodega contiguo a la guardería, en un espacio, en una región donde se alcanzan los 50 grados de temperatura y pues no había ninguna garantía de seguridad ni de la bodega ni en las instalaciones de la guardería que era de la prima de Margarita Zavala. Así es, el 22 de febrero pasado el ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea fue quien reveló esta operación de Estado y en aquel momento recordó aquella discusión que se llevó a cabo tres días en la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que ahí ministros de la Suprema Corte, estos ocho ministros de los que hemos hablado dijeron cosas horribles a pesar de que ahí estaban presentes los padres y madres de estos bebés lesionados o fallecidos con una carencia de sensibilidad y de humanidad. El ministro presidente también indicó que debatió prácticamente solo, votaron con él Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa, nada más. Y bueno, puede decir con orgullo, así lo dijo el pasado 22 de febrero, que ellos ganaron la votación porque hasta los hechos los votaron en contra, pero no ganaron el debate ni el juicio de la historia. Pues claro, en el debate nacional ahora está esto que ya mencionaba Cérica, esta nueva denuncia que se presentó en 2020 y que ya toma en cuenta toda esta investigación sobre delitos graves que son estas violaciones a derechos humanos a estos niños, a estos bebés más de 150 que estuvieron presentes ese día en la guardería y por supuesto que también toma en cuenta otras investigaciones como la de la Auditoría Superior de la Federación y también algunas otras referencias importantes como este resultado que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que también tiene información muy importante en torno a crímenes que no prescriben que son precisamente estas violaciones a derechos humanos. Así es, y bueno, sobre esta denuncia que ya comentábamos hace un momento interpuesta por el Instituto Mexicano del Seguro Social en conjunto con la, bueno, en acompañamiento con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se habla de que en este lamentable hecho ocurrido el 5 de junio del 2009 se tuvo como consecuencia 49 niños y niñas que perdieron la vida, 24 sufrieron lesiones por quemaduras y 81 fueron expuestos a humo y gases causados por el incendio, 56 de los cuales fueron diagnosticados con alguna secuela de la salud por ese motivo. También hubo 10 personas adultas que resultaron lesionadas y 16 con exposición al humo. Por este motivo y tras el compromiso asumido por el presidente Andrés Manuel López Obrador con familiares de las víctimas, el 12 de febrero de 2020, el IMSS presentó una denuncia con los elementos probatorios y con la perspectiva integral y sólida, la cual originó ya una carpeta de investigación radicada en la Fiscalía General de la República. Así es, y bueno, vamos a revisar algunas de las frases que se dijeron aquella vez que se discutió este proyecto del ministro, ahora ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto se llevó a cabo el 14, el 15 y el 16 de junio de 2010. Justamente esta discusión se llevó a cabo en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, primero se discutió la naturaleza de la facultad de investigación. Ahí llama la atención que los discursos confluyeron de estos ocho ministros en el sentido de que la Suprema Corte no podía convertirse en una autoridad moral. Por ejemplo, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano indicó que los razonamientos contenidos en el proyecto son una declaración jurídico-política que rebasa los límites de la facultad de investigación pues se cuestiona a las autoridades e instituciones y coloca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una posición de supremacía frente a los otros poderes constituidos. La Suprema Corte de Justicia no puede ejercer sin límites esta facultad sobre texto de controlar el orden constitucional vulnerado. Además, señaló que los ministros de la Corte no pueden convertirse en jueces morales y políticos de involucrados en los sucesos que se analizan toda vez que para la responsabilidad moral no hay mecanismo ni órgano que lo sancione pues su impacto opera en el contexto social. De ahí que para él no era correcto afirmar que la Suprema Corte de Justicia es jerárquicamente el órgano cúspide de la justicia federal ni que se autoarrogue prestigio moral. Pues muy lamentable esta declaración del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano que a la luz del tiempo ya transcurrido lo único que nos deja ver es que por esta resolución que tuvo la Corte de Justicia pues se propició que los responsables de esa tragedia empezando por Felipe Calderón Hinojosa por Margarita Zavala por la familia de la entonces primera dama pues quedaran en la impunidad siguiendo con las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social que también se encuentran impunes y de ahí la cadena pues continuó y estos hechos a la fecha se mantienen impunes porque al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano le parecía que la Suprema Corte no tenía que convertirse en esa institución que señalara los delitos de otras autoridades. Hay que recordar un poco lo que denunciaba el ministro Saldívar en esta pues sí exposición que hizo públicamente sobre la operación de Estado en torno a la guardería ABC donde pues recordó que Fernando Gómez Montt era quien había presionado por pues sí orden del presidente Felipe Calderón para que no se llevara, para que bajara el proyecto que estaba contemplado para la defensa de las víctimas y se hiciera justicia y como relata el ministro Saldívar que hubo ponentes que prácticamente leyeron el memorándum que se mandó de la presidencia para que se llevara a cabo este proyecto y esta operación de Estado. En aquellas discusiones el ministro José Ramón Cosío Díaz de quien por cierto hoy el presidente López Obrador indicó que es uno de los opositores a su gobierno indicaba a aquel ministro que no estaba de acuerdo en que la Suprema Corte construyera la fisonomía de la facultad de investigación sobre la base de la noción de autoridad moral e indicó que más que autodesignarse como una autoridad moral debía adquirirla a partir de los actos que cotidianamente realiza bueno pues ya vemos que en aquella época pues no, no podía ser una autoridad moral porque quienes la encabezaban eran también estos ministros que estaban de acuerdo con aquel régimen de corrupción y de criminalidad también indicaba que era incorrecto que se afirmara que todo había fallado en el tema de la subrogación de las guarderías en aquel momento la verdad lamentable porque la investigación del ministro Saldívar Saldívar daba cuenta que en las guarderías más del 99% de ellas no tenían garantizadas salidas de emergencia no tenían todo este sistema que se requiere para tener protección civil para los menores que resguardaban y bueno ya vemos lo que ocurrió en esa guardería ABC también el ministro Cosío Díaz señaló que el dictamen era una parte importante de la respuesta jurídica que merece ese problema pero ello no excluía en ningún caso la actuación de otras autoridades pues la Suprema Corte no tiene la última palabra la única y final palabra sino que su función es contribuir a la reparación del estado de cosas muy graves pues vemos al pasado ya estos 11 años estos 12 años de aquella tragedia que no o sea las otras autoridades no hicieron su trabajo y esto por supuesto que era falso en ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aquel momento estuvo a la altura de los hechos ni las otras autoridades porque todas dependían de Felipe Calderón y él había ordenado esta operación de estado para conducir toda la investigación de una manera favorable a su familia y en ese sentido garantizar impunidad también a sus funcionarios y a toda la cadena de funcionarios estatales y municipales que estuvieron envueltos en esta tragedia así es y hay que recordar que quienes se atrevieron a oponerse a todos estos ministros de los que ya nos está relatando Nancy pues incluso pudieron poner en riesgo la vida el ministro Saldívar mencionaba en esta exposición pública que le había pedido a su secretaria que pues guardara el proyecto lo dejó firmado en dos copias que lo guardara y que si al día siguiente no se presentaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las ocho y media de la mañana pues que tenía que entregarlo al resto de los ministros y que también tenía que entregarlo a la prensa para que se diera a conocer qué era lo que estaba pasando y bueno en compañía entiendo que también la ministra la ahora ex ministra Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa pues pudieron haberse expuesto a este riesgo de pues sí de sufrir algún tipo de desaparición en un momento en el que pues la violencia pues daba estaba a todo lo que daba el país el ministro José Ramón Cosío Díaz también mencionó que la violación de los derechos tenía que ver con fallas en la formulación e implementación de políticas públicas la tarea declarativa de la corte ya tenía una dosis de reparación no veo en qué sentido porque el proyecto que finalmente se aprobó no incluía todas estas señalamientos de los responsables y entre los responsables el ministro Arturo Saldívar había no sólo señalado a funcionarios de los gobiernos federal, estatal y municipal sino también a quienes eran dueños socios de esta guardería entre ellos la prima de Margarita Zavala entonces primera dama de México y esposa de Felipe Calderón después de indicar eso dijo que lo importante era que eso no se quedara así sino que debía articularse y prolongarse a la actuación de otras autoridades tanto a nivel de expurgación de posibles responsables civiles penales o administrativas específicas como a nivel de acciones generales sobre las políticas públicas nada de eso cambió es decir ni siquiera hubo responsables de alto nivel implicados en esto no se ha pagado por estos hechos la impunidad continúa y el sistema de subrogación de guarderías estuvo exactamente igual era un caos total y esto sólo se hizo para generar negocios negocios que favorecieron a políticos y a familiares de políticos en este caso a una de las primas de Margarita Zavala nada de eso cambió también indicó que no era la fuerza moral de la corte la que debía pesar en este caso para actuar de manera subsidiaria de instituciones ordinarias sino su capacidad técnica para determinar las falencias de estas instituciones ordinarias que debían ser corregidas hay que mencionar que el nombre de la prima de ahora diputada legisladora Margarita Zavala por el Partido Acción Nacional es Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo quien era la propietaria de la guardería ABC y también destacar que este encubrimiento no sólo protegió al entonces titular del Instituto Mexicano del Seguro Social Juan Molinar Orcasitas a quien también habría que mencionar en este en esta documentación de hechos que se está haciendo sino que también al entonces gobernador de Sonora Eduardo Burs Castelo y pues por que ocurrió en su estado y en su jurisdicción y sin las revisiones que debía de tener pues sí el estado y las responsabilidades el entonces gobernador pues tampoco se hizo cargo lo único que pudo pasar en ese momento fue que le pasaron la estafeta política al Partido Acción Nacional pero pues es un hombre que también no tuvo ninguna responsabilidad por todo esto que pues ahora vemos nos comenta Nancy Flores en esta relatoría de hechos y en esas mismas discusiones otro que coincidió en esto de que la corte no debía ser una autoridad moral fue el ministro Luis María Aguilar Morales él consideró muy delicado que la propia Suprema Corte de Justicia se autodenomine como la mayor autoridad moral y política y que esta situación se utilice como justificación para deslindar responsabilidades en contra de determinadas autoridades derivadas de un hecho desafortunado así lo calificó o sea no lo calificó como un delito como un crimen como lo que fue sino como un hecho desafortunado pues omitiendo que 49 bebés habían fallecido y otros 104 habían resultado heridos continuó con lo que dijo ya que al tratarse de un medio de protección de garantías individuales previsto en la constitución necesariamente se debe encontrar su fundamento en razones jurídicas también precisó que la facultad de investigación constituye un medio formalmente judicial y materialmente administrativo de control constitucional con características propias que tiene por objeto determinar si en un supuesto concreto hubo o no violación grave de garantías y en su caso precisar que las autoridades que tuvieron intervención sin que pudiera condenarse a los actores y menos moralmente pues ello no encuentra ningún fundamento legal y mucho menos constitucional pues ya vemos cómo se las gastaban entonces y por qué el ministro Arturo Salívar mencionó que era indignante que era insensible que ahí estaban presentes los padres de estos menores de edad y que estos ministros pues realmente no fueron pues ni siquiera atentos a la tragedia que ocurrió en aquel momento así es y bueno el contrario a esto que comentas de este ministro que lo señala como un hecho desafortunado en la ponencia a la que se tuvo acceso también contra línea del ministro Saldívar se hablaba pues de que la guardería a veces era una bomba de tiempo y en señala al entonces también gobernador Burs Castelo directamente responsable del funcionamiento del sistema estatal de protección civil y el principal encargado del diseño de las políticas públicas en esa materia entonces podemos cotejar la diferencia que hay entre los proyectos de estos nueve ministros que prácticamente siguieron las órdenes del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y del ministro Saldívar quien pues ya expuso públicamente esta operación de estado así es Erika y bueno todo esto derivó esta digamos confluencia en el hecho de que la corte no debía ser autoridad moral derivó en que el resultado final de esta discusión fue pues fuera que se determinó que esta actividad esta investigación no implicaba la atribución de fincar responsabilidades de naturaleza política o moral pues las primeras según esto correspondían al Congreso de la Unión y las segundas no son facultad de los tribunales se trata de responsabilidades de índole constitucional ya en la sesión del 15 de junio en aquella ocasión se discutieron la naturaleza nuevamente de la facultad de investigación también la suficiencia de la investigación los hechos que motivaban la facultad de investigación al respecto el ministro presidente de la corte Ortiz Mayagoitia no compartió las expresiones que ponen en evidencia la fragilidad del sistema de protección civil de los tres niveles de gobierno porque dijo no hay nada que corrobore esto respecto de los tres sistemas si hay respecto del municipal y del estatal consideró que hablar de la fragilidad del sistema de salud en los tres niveles de gobierno era sumamente delicado es decir él decía sí que se responsabilice al gobierno estatal al gobierno federal pero que no se toque al gobierno estatal y municipal pero que no se toque al gobierno federal lo que precisamente Fernando Gómez Montt había pedido al ministro Arturo Saldívar es decir que se ocultara la verdad respecto de la responsabilidad del gobierno de Felipe Calderón así es y bueno esto contraría la misma constitución política que pues en su artículo cuarto reconoce los derechos de los niños y establece que el estado debe proveer lo necesario para garantizar el pleno ejercicio de los mismos este establece que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación salud educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral los ascendientes tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos en este caso el estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos el estado también otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez lo que no hicieron estos integrantes de la suprema corte de justicia de la nación que deben hacer valer la constitución Nancy así es y bueno durante esa discusión además el ministro Aguilar Morales señaló que desde su punto de vista no debía pronunciarse la corte sobre la legalidad o constitucionalidad del estado general del sistema de guarderías por parte del instituto mexicano del seguro social ya que resultaba innecesario según él para los efectos de a ver ya me perdió un poco para los efectos de determinar las causas del accidente además de que estimaba que no era el momento ni la vía pertinente de verdad es que es muy indignante leer estas posiciones que en su momento tuvieron los ministros de la corte y además pensar que ahí estaban los padres y madres de los menores de edad que fallecieron y también que resultaron heridos esta moción fue secundada por el ministro Valls Hernández por lo que en una primera votación se resolvió lo relativo a si debía haber pronunciamiento del tribunal pleno sobre la legalidad del sistema de guarderías subrogadas en ese orden y en una primera votación por mayoría de siete votos se determinó que si debía pronunciarse al respecto por supuesto que lo hicieron en contra y beneficiando al Instituto Mexicano del Seguro Social y mientras que esto ocurría con estos nueve ministros a favor de la operación de estado aquellos que estaban en contra y que defendían pues el que se hiciera justicia para estos cuarenta y nueve bebés señalaron que el Comité de los Derechos de los Niños ha establecido que la protección de los menores tiene que ser más intensa cuando se trata de niños que se encuentran en la primera infancia esta mayor protección encuentra su justificación en la especial vulnerabilidad de los niños a esa edad es evidente que las capacidades motrices y comunicativas de los niños en la primera infancia son muy limitadas de tal manera que dependen por completo de sus padres y cuidadores para poder sobrevivir aquí estamos viendo como pues unos estaban prácticamente de lado y apegados a los lineamientos del estado y otros estaban argumentando incluso pues estos intereses que hay a favor de la niñez y que están enmarcados en organismos internacionales el día 16 de junio de 2010 se discutió ya por fin el proyecto de dictamen y en ese sentido se revisaron algunos de los argumentos que había propuesto el ahora ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea en ese proyecto se señalaban las irregularidades detectadas en la guardería ABC que eran coincidentes con la mayoría de guarderías existentes a lo largo del país pues los contratos suscritos en la mayoría de estas no se cubrían los requisitos necesarios para su funcionamiento y existían graves incumplimientos en las medidas de seguridad que debían adoptarse al interior de las mismas además este proyecto señalaba que los medios de prueba que apoyan esa conclusión fueron principalmente una auditoría jurídica realizada a las guarderías cuya finalidad fue demostrar irregularidades en aspectos administrativos y en cumplimiento de la legalidad así como la inspección ocular llevada a cabo a un número representativo de esas guarderías con base en una muestra estadística realizada por peritos del departamento de probabilidad y estadística del instituto de investigaciones en matemáticas aplicadas y en sistemas de la universidad nacional autónoma de méxico con el objeto de conocer el estado en que se encontraban las guarderías en relación con la seguridad de los centros y también se proponía establecer que los resultados de estas probanzas coincidían con los de la auditoría superior de la federación contenidos en el informe de la cuenta pública 2008 en el rubro correspondiente al sector desarrollo social e hizo notar que el resultado de dichas revisiones era irrefutable y con ello quedaba debidamente probado que existía un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos la operación de guarderías y la supervisión de las autoridades del instituto mexicano del seguro social ese es el proyecto que se estaba discutiendo aquella mañana del 16 de junio Erika y que finalmente ocho ministros votaron en contra de este y con ello garantizaron la impunidad a Felipe Calderón Hinojosa a su familia a sus empleados a sus funcionarios en aquel momento y por supuesto a los demás servidores públicos de los otros niveles implicados si hay que destacar que otro de los derechos humanos violados fueron el de la protección a la vida y a la integridad física al respecto pues los ministros que estaban apoyando al proyecto del ministro Saldívaro observaron que la falta de cumplimiento de distintas disposiciones legales relacionadas con algunas medidas de seguridad ocasionó el que estos 49 bebés que se encontraban en la guardería ABC el 5 de junio del 2009 perdieran la vida y otros 104 fueran afectados de alguna manera en su integridad física en ese sentido los ministros que estaban con el proyecto del ministro Saldívar apuntaron que el derecho a la protección de la vida es un derecho fundamental implícito en la constitución que se deriva de todos los derechos expresamente estipulados que requieren de la vida como condición para su ejercicio a pesar de que este proyecto tenía muchísimos datos duros incluso esta asistencia por parte de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México el propio resultado de la Auditoría Superior de la Federación que era incontrovertible a esas alturas de la discusión en aquel momento el ministro Cosío Díaz hizo notar que el desorden generalizado no podía estimarse como la causa de la tragedia sino que más bien este desorden propició o facilitó la desgracia pues opinó que de haberse cumplido con la normatividad y medidas de seguridad y protección civil de la guardería los daños provocados en el incendio hubieran sido mucho menores o no hubieran sucedido asimismo indicó que ese desorden generalizado debía involucrarse a un número mayor de autoridades de diversos niveles y competencias que las que se señalaban en aquel momento y que eran los responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social esto pues fue secundado por otros ministros de la Suprema Corte y bueno ya sabemos lo que derivó todo esto pues es en una gran injusticia una gran impunidad en el caso de la guardería ABC así es y en el voto minoritario de estos ministros también se señaló que en el caso de la guardería ABC lo que el alto tribunal debía determinar es si había una relación especial entre Estado y los 49 niños que perdieron la vida a lo que pues este proyecto del ministro Saldívar destacaba que la respuesta era a esa pregunta era indiscutible si existía una relación jurídica especial entre los entre el Estado y los niños que murieron en el incendio que imponía aquel la obligación de emprender medidas adecuadas para la protección de su vida Nancy aquí vemos las dos caras de la moneda que pues sin duda ganó hasta ahorita esta operación de Estado pero que seguramente va a seguir un curso interesante y esperemos que no quede impune en la impunidad este grave delito en contra de 49 bebés y los otros 104 que también sufrieron secuelas además los ministros Aguirre Anguiano Luna Ramos Franco González Salas Aguilar Morales Valls Hernández y el presidente de aquel entonces de la corte Ortiz Mayagoytia indicaron que los documentos y los elementos probatorios que obraban en el expediente solo acreditaban que existían ciertas irregularidades en la documentación de los expedientes de las guarderías pero que no se demostraba un desorden generalizado en el sistema de guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social y tampoco que dicho desorden hubiese sido un factor en el incendio de la guardería ABC que provocó la muerte de esos 49 bebés y además lesionó a otros 104 pues ya vemos por qué el ministro ahora ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia Arturo Saldívar está muy indignado a grado tal de que ya por fin y aún en funciones ha dado cuenta de esta operación de estado de Felipe Calderón Hinojosa a través de Fernando Gómez Montt quien entonces era secretario de Gobernación para encubrir la tragedia y cómo tuvo efecto en estos ministros de la Suprema Corte que muchos de ellos no han de haber sido ni siquiera realmente presionados como si se presionó a Arturo Saldívar al grado tal de que él pensó que podrían desaparecerlo en ese mismo momento en el que había discutido con Fernando Gómez Montt en su ponencia y en ese sentido pues vemos cómo esta operación de estado fue exitosa para garantizar impunidad esperemos que ahora con el nuevo expediente Erika que retoma todos estos elementos que ya vimos que son datos duros que son incontrovertibles y que además ya a la luz de los hechos se tiene pleno conocimiento de que en aquel momento se garantizó un velo de impunidad a este caso pues las autoridades federales estén a la altura y por fin estas víctimas tengan justicia Así es hay que comentar que bueno en la conclusión del proyecto del ministro Saldívar se decía que si las autoridades hubieran cumplido cabalmente su obligación de proteger la integridad de los menores que eran usuarios del servicio de guardería subrogadas los niños que se encontraban en la guardería ABC no habrían sufrido ninguna afectación en su integridad física Nancy y bueno esto fue lo que el presidente también entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa trató de callar y que ahora pues ya ha salido a la luz pública a través de las declaraciones del ministro presidente y pues sí de lo que se ha documentado a través de los medios de comunicación y en específico aquí en Contralini aquel 22 de febrero de este mismo año en el que el presidente Arturo Saldívar dio a conocer esta operación de estado también indicó que después de estos más de 10 años que lleva el caso de la guardería ABC la responsabilidad de los servidores públicos así como de los particulares sigue vigente en la mente de todas las personas como un nuevo paradigma de la responsabilidad pública hoy podemos decir que nos quitaron esa facultad a la corte cuando se dieron cuenta que podía servir para algo era muy cómoda mientras no servía y es que después de este caso de la guardería ABC la facultad de investigación le fue retirada a la suprema corte y esta esta facultad de investigación solamente se destinaba a revisar los casos donde hubiera violaciones graves a las entonces consideradas garantías individuales hoy consideradas por la constitución como derechos humanos y esto significaba que esos crímenes no prescribían entonces como antes de la guardería ABC nunca había servido esta facultad de investigación para revelar los entretelones de las violaciones graves a derechos humanos después de que se dio este incidente que finalmente lograron tapar por esta actividad del propio presidente Felipe Calderón para amenazar amedrentar a los ministros de la corte suponemos que no a todos que muchos lo hicieron con gusto eso de pues ocultar la verdad pues cuando se dieron cuenta de que esta facultad era peligrosa para los propios servidores públicos la cancelaron de plano algo también indignante así es mientras los ministros que conformaban la minoría en ese entonces en este caso pues considerara consideraba necesario establecer que los socios administradores y representantes legales de la guardería ABC tenían una responsabilidad solidaria compartida por los hechos acontecidos en la materia en materia de la investigación y en ese sentido consideraron que al tratarse de un servicio público subrogado debían vincularse a todos y cada uno de ellos con el funcionamiento de la guardería de acuerdo a su nivel de participación al tener que ver de manera directa con la toma de decisiones en relación al funcionamiento de la sociedad y por lo tanto con la prestación del servicio y ahí es donde pues nuevamente vuelve a aparecer el nombre de la prima de Margarita Zavala así es Erika el ministro Arturo Saldívar mencionó en esta pues narración de lo que ocurrió en aquel momento que un padre le había narrado como durante todo un día buscó a su niña Emilia hasta que a la una de la mañana la encontró en un hospital la reconocía por su ropita cuando tocaba su piel su piel se rompía y se despegaba los padres le contaron al ministro Saldívar que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento donde había un hospital esperándolos para poderlos curar porque no querían que hicieran grande el escándalo y se hiciera mayor el tema tuviera repercusiones internacionales el padre de esa niña Emilia Emilia Fraijo Navarro fue una de las 49 bebés que fallecieron en el incendio de la guardería ABC su padre de nombre Abraham Fraijo Orozco narró a la Suprema Corte de Justicia en este expediente llegamos al hospital y me meto al área de emergencias y ahí me quedo parado en la entrada de emergencias por la parte de atrás esperando que llegara una ambulancia empezaron a llegar muchas ambulancias ambulancias de niños y todo eso se veía la cara de los doctores que no estaban preparados para algo así los doctores estaban asustados también los paramédicos que llegaron en las ambulancias se les veía que estaban devastados y así fue todo el día además narró fácilmente pudieron identificarla por su etiqueta por el nombre que estaba en su etiqueta la primera niña que yo reconocí ella no tenía ninguna quemadura estaba negrita delotiznada del humo pero no tenía ninguna quemadura ninguna quemada y por eso la pude reconocer la levanté y vi la etiqueta María Alejandra fue la primera niña que me tocó identificar y recuerdo que le dije a la doctora todos los niños tienen en su ropa el nombre para que no batallen para identificarlos no sé por qué razón no nos informaban lo que pienso es que trataban de minimizar el daño que no se viera a la luz pública las muertes que hubo en el momento de la tragedia y esto es lo que no vieron los ministros de la corte así es y también en este voto minoritario y en esta recabación de hechos pues en el proyecto del ministro Saldívar se apunta que los pequeños que no habían presentado lesiones aparentes y que fueron inicialmente valorados por paramédicos y entregados a sus padres o bien revisados y dados de alta en los hospitales días después presentaron cuadros de asfixia o accesos de tos como consecuencia del daño pulmonar que sufrieron por la inhalación de gases tóxicos incluso niños que habían sido recogidos de la guardería antes del incendio pues presentaron estas secuelas Nancy testimonios y hechos muy dolorosos que definitivamente hacen que a uno se le cierre la garganta porque es muy duro volver a a saber de esto y pues es algo que tiene que seguir en su curso para que en algún momento haya justicia para estos padres que lo vivieron en carne propia y si a nosotros nos causa esta sensación no podemos imaginar lo que le pasó a los padres a las madres a los familiares es indescriptible ha de ser indescriptible el dolor que ellos sufrieron el propio ministro Arturo Saldívar indicó que tras esa reunión esa primera reunión con los padres que duró tres horas él no sabe cómo no lloró en aquella reunión cómo se mantuvo firme pero dice es el dolor el peor dolor que he sentido de alguien ajeno a mí y si cómo no estos testimonios son desgarradores en otra emisión abordaremos más testimonios que se brindaron a la Suprema Corte en aquel momento y que nos dan una idea de la falta de sensibilidad de los ministros de la corte y por supuesto seguiremos hablando de este tema porque no podemos olvidarlo y sobre todo a partir de las declaraciones del ministro Arturo Saldívar debemos exigir que los responsables de esta operación de estado empezando por Felipe Calderón sean juzgados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!